El universo Géminis está creando una situación de gran encuentro para ti, un encuentro que se ve precioso, se ve literalmente un encuentro divino, ¿sí? Pero hay muchas cosas a este alrededor, hay muchas cosas que parece ser que hay que perdonar, muchas cosas que parece ser que hay que olvidar, mucha toxicidad que a ver si realmente... Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para este mes. Géminis vamos a estar leyendo en Sol, en Ascendente, en Luna y Venus para Géminis y vamos a estar leyendo para Géminis de todos los géneros. Así es que adapte esta lectura a tu situación, a tu circunstancia, a aquello que estés viviendo y espéjalo con la gente que lo estés viviendo. Vamos a empezar, vamos a empezar un mes que me lo cuentan como bastante dulce para ti. Me dicen que llegan cosas extremadamente bonitas que tal vez tú has venido queriendo en este último tiempo y que para ti van a ser un dulce éxito en tu vida. Momentos de gran felicidad y momentos de gran satisfacción sobre todo, siento así como mucha satisfacción. Me dice que has venido realizando un crecimiento espiritual bastante grande y esto ha conllevado tal vez el tener que reflexionar sobre varios aspectos de tu vida. Me dice que parte de este premio prácticamente que estás recibiendo tiene que ver con algún mensaje sentimental, algún mensaje de amor de alguien que tal vez o ya conoces o está entrando en tu vida próximamente. Parece ser que has llegado a un grado energético tal que estás haciendo de gran imán para esos éxitos, para ese llegar a objetivos, sobre todo me lo marcan del amor. Hay gente para la cual estos objetivos tienen que ver también con objetivos de trabajo donde puedes estar teniendo algún tipo de reunión sumamente importante o un aviso importante para una contratación. Lo que se ve es un aumento financiero para ti, una persona con la cual te puedas estar juntando, con la cual te puedas estar reuniendo, que te abre las puertas hacia una especie de futuro económico mucho mejor del que tenías. Así es que puertas que te llevan también a esa satisfacción, a ese poder estar ahí donde quieres estar. Parece ser que del otro lado de esa puerta, del otro lado de este portal energético dulce de mayor abundancia vas a tener ese encuentro en lo sentimental con aquella persona con la cual pues vienes esperando o con la cual querías unirte o juntarte. Ya nos lo dice también esta carta de la vida sentimental que se te endulza, la vida sentimental que crece, esa vida sentimental que esperaba tal vez un crecimiento de tu parte o de la parte de aquella persona en lo más profundo de su ser o de tu ser. Sí, espeja de acuerdo a cómo has venido viviendo tu historia, momentos de gran satisfacción que se acercan, momentos entrañables diría yo. Todos estos cambios dicen que están fortificando a tu ser, fortificándote como persona, fortificándote en tu salud, fortificándote, viene como una especie de gran fuerza para ti que se va a estar trasladando también en fortificarte como tal vez como profesional porque cuando tú te creces, cuando tú estás más fuerte, todo a tu alrededor cambia de igual manera. Hay un bonito regalo que viene para ti, wow, y me siguen hablando de regalos de relaciones, regalos que tienen que ver justamente con este crecimiento en una relación que tal vez que tal vez estabas como en pérdida en este tipo de relación, estabas con gente que no te valía la pena o estabas en situaciones que no te aportaban. Ahora te viene, Géminis, ese regalo en esta bonita relación, en esta, vamos a decir, mejor versión de tus relaciones. Mira que yo he querido hablar un poco de todo, pero parece que el amor está llamando a tu puerta, así que vamos a seguir pidiendo que las cartas nos cuenten de qué se trata todo esto. Mira, viene una gran alegría para ti, tal vez con una persona de la cual no sabías nada o que tal vez no esperabas nada, ¿vale? Alguien que tal vez te mira a la distancia, que mira cómo ha ido tu evolución, tu crecimiento, este tiempo del que no sabías nada. Y viene una comunicación. Ponte tú en el lugar que corresponda si eres tú quien tiene que hacer la comunicación o es esta persona, eres tú quien miraba o era esta persona, ¿sí? Y aquí lo que se va a dar es como un bonito encuentro, una felicidad que llega y también, ¿por qué no?, una gran decisión que se está tomando entre vosotros y es una decisión para formalizar una relación. Voy a tapar un poco las imágenes, ¿eh? Voy a tapar un poquito las imágenes porque hay figurillas que a veces las redes dicen, no, esto no vamos a mostrar. Ok, entonces me habla de estar en comunicación con una persona con quien se ha tenido mucho tiempo de espera. Alguien que tal vez, pues, ha esperado mucho para comunicarse y por fin toma la gran decisión. Esta persona me dice que te ha guardado en el corazón durante todo este tiempo y que tal vez es como una especie de sueño que se te hace realidad a ti o directamente a esta persona. Vamos a aclarar un poquito qué ha pasado durante este tiempo, por qué esta persona no se acercaba o no decía nada. Ok, había algún tipo de disgusto que sucedió entre vosotros, algún tipo de contrariedad, ¿vale? Y que de alguna manera esta persona tal vez se ha querido proteger, tal vez ha querido, digamos, no comunicarse para tener las cosas más claras, ¿no? Hasta que en eso llega ese mensaje, porque lo veo como un mensajito, ¿no? Lo veo como un escribir, tal vez lo último que sucedió fue una comunicación de la cual siente que se tiene que, ¿cómo se llama? Que proteger, ¿no? Ok, entonces, ojo que viene un tipo de visita o una comunicación en la cual se quiere realizar algún tipo de visita, algún tipo de reunión, ¿vale? Y esta reunión es como si tuviese un... Me hablan como de que algo pasa en esta reunión que es como algo prehecho, no sé si está como prehecho por el destino, algo que tuvo que suceder en esta reunión o algo que sucedió en una reunión, como que fue algo como hecho por el destino o algo tramado por alguien. Sí, mira, me sale como que sí hubo un encuentro que fue o que va a ser como muy decisivo donde sucede algo bastante inexplicable. Para algunos es como si hubiesen hecho como una especie de trampa en esta reunión para pillar a alguien. Esto es como si fuese algo del pasado, ¿no? Como que si alguien llega, pilla a esta persona, tal vez Géminis pilla a esta persona, ¿no? Y algo aquí se rompe. Me habla de una trampa, me habla de un encuentro y de estar haciendo algo que es indebido o que parece indebido, ¿no? Y aquí hay como una especie de rompimiento de esta situación o de esta relación que se tenía. Yo creo que me están explicando el porqué, ¿no? El porqué de esta, vamos a decir, de este parón que hubo, ¿vale? O sea que si tú crees que tu pareja se comportó mal, tu expareja o esta persona con la que recién estabas conociéndote se comportó mal, le pillaste infraganti en algo o hubo algo que no te gustó, me lo ponen como si esto fue como una especie de trampa del destino, como si fuese algo como prehecho así por el destino, por algún motivo. Me dice algo que Géminis tenía que ver. Sí, una revelación importante, tal cual, tal cual. O sea que en cierto momento, con esta persona que pudo ser tu pareja, con esta persona que pudo ser alguien con quien te estabas conociendo recién, ¿vale? Pudo ser, no sé, una amistad. Hubo algo que el destino, el mundo espiritual quería que vieras, para que abrieras los ojos ante esta situación. Me lo pone como una gran revelación. Ok, ya entendimos entonces este alejamiento, qué sucedió. Y ahora vamos a tratar de ver, porque la justicia divina y la templanza están haciendo su aparición, están haciendo acto de presencia, que son también dos fuerzas espirituales sumamente grandes y qué cosa quieren que se vea, bueno, con la estrella, ¿no? Que la estrella también es este punto de supervisión celestial hacia tu persona, esa guía divina. ¿Qué están queriendo entonces ahora que se vea? Mira que se abren cartas por aquí y cartas por acá. Ok, entonces, aquí algo que se quiere es que se inicie, en todo caso, una nueva relación, pero una relación donde hay mucho valor, donde se han pasado cuestiones muy difíciles y donde se puede haber llegado a una mayor valoración de la persona o de esta relación, por lo cual, si algo aquí continúa, y ojo que estáis un poco empujado, ¿no? Como digo, por fuerzas espirituales, porque la carta de los enamorados que quedó aquí abajo, que la he tenido que tapar, está hablando también de esa unión celestial de dos personas, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que se quiere desde el mundo espiritual, desde el mundo celestial, qué es lo que se quiere ahora al, de alguna forma, atraeros, ¿no? A esta situación. Me habla de, digamos, de vivir lo dulce de una relación o de vivir un amor que es más real, más sensato, ¿vale? De vivir también o darse cuenta del valor de la lealtad en todo esto, ¿sí? Y de tomar mejores decisiones, de tomar decisiones con lealtad, decisiones, ¿no? Donde no te cambio a la primera, ¿no? Sino que te doy tu justo valor y me decido por ti, si es que voy por ti, me decido por ti, como quien dice, hasta la muerte, ¿no? O sea, si estoy por ti, no estoy por aquí y después por allá y después no. O soy leal a ti o entonces nada, ¿no? Esto es un poco lo que... Y esta es una gran lección para Géminis. Géminis que siempre tiene esta mente dual, voy por aquí, voy para allá, hago esto, hago lo otro, ¿no? Pero ahí hay una gran lección, creo yo, para Géminis, ¿vale? Entonces, parece ser que la ausencia hace... Claro, la ausencia, dice, de esta relación o de esta separación, este tiempo de no estar juntos, hace que se tome un mayor valor, ¿vale? A medida que se va sintiendo que había un amor de verdad o un interés real, hace que no solamente el sentimiento pueda crecer, sino también que pueda de alguna manera crecer la esperanza de formalización de una relación, ¿vale? Espéjalos si llegase a ser el caso. Ok, vámonos a ver entonces qué más nos quieren decir para Géminis en este mes, donde se va a estar, parece ser, dilucidando cuestiones muy importantes con una persona que parece ser que tú ya conoces, ¿eh? De alguna manera, guau, sí. Mira, aquí algo que tenemos entonces es un crecimiento del amor, un crecimiento o un reencuentro donde se propone, o se te está proponiendo Géminis, o eres tú quien está proponiendo, un crecimiento en amor, ¿vale? Un trabajo en equipo, una decisión por parte de Géminis, porque aquí hay una persona muy analítica y otra que ahora está como viviendo mucho el sentimiento. Sobre todo, lo que veo es que la parte más femenina de la relación está más mental. Está viendo, ¿me conviene o no me conviene seguir en esto? Y la parte masculina está más llevada por el sentimiento, llevada más por ese corazón, guau. Sí, porque aquí hay un gran arrepentimiento en decisiones que se tomaron, tal vez por ego, tal vez por querer ganar en algo, tal vez por llevar la razón en algo. Aquí hay ganas de una mudanza, ganas de juntarse, ganas de tomar decisiones de un cambio radical en cómo viene sucediendo esta relación entre vosotros. Vamos a pedir un poquito más de cartas, que esto está interesantísimo. ¿Qué le pasa a esta persona? Es que esta persona viene llevando, la persona que creó, que, a ver, la persona que creyó, este es el verbo que estaba queriendo decir, o sea, la persona que creía que había ganado, que estaba tal vez inmersa por su ego, por un querer tener la razón, ahora viene llevando un viacrucis. O sea, ¿quién fue Géminis? Fuiste tú, fue esa persona quien creía que estaba ganando en todo esto, cuando en realidad ha estado llevando un viacrucis emocional, dándose cuenta ahora de sus reales emociones, sentimientos, hacia tu persona y es quien va a estarse comunicando. Porque lo que quiere es juntarse, tener esta relación, tal vez de alguna manera si ya sois pareja y no hubo, simplemente fue un distanciamiento en la relación, quiere que volváis a estar juntos y felices. Esto es lo que quiere esta persona. Esto es lo que quiere, porque solo sola ya no quiere estar. Está como en una situación de status quo, donde nada se mueve, donde se la pasa como recordando, ¿no? Y viviendo en soledad. Aunque pareciera la persona más feliz de la Tierra, ¿vale? Y mira que me sale esta parte masculina, sobre todo llevando un viacrucis, llevando esta soledad, me la ponen como jugando solo, ¿no? Viviendo una vida bastante anodina. Yo lo voy explicando porque me está saliendo mucha parte masculina en este sentido, ¿vale? Tal vez fue pues alguien con un ego que Géminis te dijo, no, no quiero nada contigo, ¿vale? Sobre todo si es masculino, ¿eh? Pero que aunque se le ve como muy feliz, con la vida exitosa y tal, parece ser que Sinti pues siente que la vida no le está funcionando. Está viviendo y dándose cuenta de la profundidad de sus sentimientos, ¿vale? Y pone a la parte femenina, en este caso, como tal vez esa persona pues tan preciada, esa persona que realmente sí quiere tener a su lado. ¡Guau! Vaya lectura Géminis. Vámonos a ver cartitas adicionales. Cartitas adicionales. Mira todo lo que se va a estar moviendo. ¡Vualá! Entonces, mira, donde se abre, donde se cierra una puerta parece que se abre una ventana y hay alguien que está queriendo abrir esa ventana. Pero me hablan de toxicidad, de todas estas emociones que se vienen moviendo, ¿vale? De que las estrellas están viendo por vosotros y que las estrellas están propiciando que se supere una época de toxicidad y que de alguna manera se pueda tener pues un final feliz. ¡Vualá! Esto es súper impresionante. Vámonos con signos. Signos, a ver, podemos estar hablando de gente de ascendente, signo solar, ¿no? Que pueda ser de Virgo, de Acuario, de Tauro, de Géminis mismo como tú, de Cáncer, de Escorpio. Vamos por un par más. Pisces, Capricornio y Sagitario. Y vámonos por algunos signos. Digo, letras, letras, letras de su nombre, de tu nombre, del nombre, de algo que tú creas que tiene relación con todo esto. De F de Fernando, la V de Vladimir, la D de Daniel, la E de Elena, de las Elenas que son con E, Elizabeth, ¿vale? Porque hay Elenas con H y con E, la X de Jimena, la Y de Ítalo, la J de Juan, la A de Ana y la P de París. Así es que, angelito mío, coméntame cualquier cosa justo aquí debajo. Cuéntame quién es, eres tú, es esa persona, quién va a dar ese paso. Nada, te mando un besito muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto. Like para más vídeos.